Yo, yo, que lo que, Guariboas, Mayo, Nippon, Monky Black, que lo que, que lo que, oye, dale gato. Oye, dime a ver, que es lo que, esto es pa' Mundo RD, el video de Come To My Who, aquí el Monky. DJ Randy, no te hagas, hazlo verdadero tigre. Oye, tenemos aquí como 19.000 horas, grabando un trozo de vaina y un trozo de huidero, amanecido y de todo, polvo, el fuete, menores, alcohol, la hierba de la calle, rocía con mucho fulmón. Ya tú sabes, aquí, Manuelito, dirigiendo, cantando, haciendo toda la vaina, ya tú sabes, Mundo RD, haciendo la vaina aquí, el barrio, con el barrio. Hey, 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 pero miren que, este, este es el barrio del Duro, ya, el Duro, está aquí. Villadrícola. Villadrícola. Oye, que lo que, que fue la luz, Mipo, Air Roller, Mayo, Monky Black, Tato y el Ful, estamos todos los tigres aquí, hemos tirado en el bloque B, que es lo que, manito, estamos aquí. Oye, yo tengo, yo tengo una luz heavy, aquí lo que está en montilla, y el control, y Kiko, los tigres bacanos. Oye, que lo que es, Randy, hay un trozo de palomas afinando con uno, pero vamos a dejar que afinen, vamos a ver, vamos a seguir acumulando numeritos, porque vamos a ver para Cooper Town, para que estén, vamos a ver que lo que es. Siempre, oye, que lo que es, yo tengo una luz, hablen, hablen, hablen y hablen, que nosotros vamos a teléfono, no les pare a nada, nosotros somos tigres, nosotros no fingimos, eh. Ya tú sabes, mundo RD, come to my hut, coming soon, pa' la calle, bra, Villalobos, Villalobos. El callejón, te dan tu pegozón, te avalean sin compasión, con un 38 de peine de caracol, así es la situación del sistema en que yo vivo. Siempre tú te amocas, mi pana, siempre te achivo, discúlpame mis socios si te sueno agresivo, te estoy expresando lo que a diario vivo. Esto es lo que vivo. Ganstas, piffs, snitches, hoes, crack, blunts, projects, guns, smoke, coke, nigga, what you want, nigga? Come to my hut, nigga, come to my hut.